Vale, voy a intentar que se caiga Toma, lo conseguí Creo que soy Luigi, ¿no? Sí, sí, soy Luigi, de Heist Único, la meta como... Uff, venga, pues ya sabéis ¡Pero sí soy Luigi! Está tan malo en la Z, ¿sabes? ¡Y ya está! ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo están? Estamos aquí otra vez con Mario Maker 2 Y vamos a echarnos Bueno, la otra vez estuvimos con el desafío Mario Sin Fin No quiero recordarlo, la verdad Porque fue un sufrimiento Bueno, me di sufrimiento más bien Yo creo que habrá más cosas peores Pero vamos a jugar un juego en red Que... Vale, soy rango B ¡Ja! Ya lo sé que debería de ser rango... Debería tener más rango Pero no porque no juego mucho... A ver, suelo jugar a esto A modo competitivo, pero... Chavales Me vicio más a los niveles online Y bueno, pero en este vídeo Pues ya está Vamos a... Vamos a jugar competitivo Y vamos a ver Quien gana Vamos a también Por supuestísimo Que vamos a subir de rango, claro Y a ver Por favor Que no haya lag Que es lo más importante Que odio el lag Lo odio a muerte Y si no, pues no se puede grabar vídeo, obviamente Porque con lag no se puede Más que nada del internet De la conexión de internet Vale, bien No hay lag No Sí Sí, lag No Hay lag, amigo No hay Qué rabia O sea, bueno Hay tironcitos Pero no hay tanto Buah, tío Pero es que yo he comprobado Mi conexión Y va bien, ¿sabes? Anda, mira Pues hemos muerto todos Así que ya está No importa Luchar contra el lag Yo puedo titularlo Si el vídeo se cae en claro Normal con el lag Vale, eso Vamos por aquí arriba Muérete tú Vale Voy a intentar que Es que yo quiero que se caiga Toma Lo conseguí Adiós Venga, vamos, chavales Vamos A ver, por aquí A ver Mario, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay aquí dentro? Vale, una florecita de fuego Por supuesto Me la cojo Tú vete de aquí Que no me interesa, la verdad Por otra vez No, hombre Bueno, ahora Aquí no me da pena Porque estamos Joder, tío Tenía este poña Nada, ¿sabes? A ver Eso es Vamos por aquí Guay, tío Es que los tirones Esto no me gustan nada Pero en plan Nada es nada Vale Eso es así Más o menos Vale Bueno Estamos jugando con tirones Pero ¿qué le vamos a hacer, tío? Ya está Ya llegamos a la meta No, tío Deberíamos haber Esperado a los demás compañeros Pero bueno No pasa nada Al menos el toad Ha llegado y ya está Ha dicho Eh, ¿tú qué haces ahí? ¿Yo? Eh Bueno, tío, qué bueno Vaya partida Bueno, partida Una partida normal Digamos que hemos ganado Y ya está He ganado Chavales, subimos a rango A Bien, 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 bien Así me gusta Hay que subir Hay que intentar subir Al siguiente rango En este video Por eso nos vamos a viciar Un poquito a este modo Y ya está Vamos a intentar subir el rango Vale Happy now ¿Estás contento ahora? O algo así ¿Dice? No sé Sí, sí Dice eso Vale Todas Somos todas Contento ahora, ¿sabes? No, tío El lag Pero te imaginas que soy yo, tío No creo que sea yo O sea, bro Yo tengo el wifi bien He hecho una prueba Con la conexión hace nada Y me iba bien Ay, tío Es que asqueroso, tío Ha cogido el gato ¡No! ¡Qué guarro, tío! Y me quita el gato, ¿sabes? Me quita, tío No, pero Venga, pues me lo quedo yo ¡Ja, ja, ja! Por tonto De hecho, os puedo Os puedo facilitar Y me puedo llevar yo el siguiente Pero no La verdad que no quiero Porque no quiero perder el tiempo Ni más ni menos Vale, vámonos por aquí Vale No sé si el otro Se habrá ido por la tubería o algo Pero bueno Va, chavales Este lag es... Vamos Es algo que... Gua, tío Mira Vamos Eso es, perfecto Y otra la hemos ganado, tío También te voy a comprobar la conexión Que es que no sé, tío Porque me da... Me da error, pero No lo sé, tío No sé lo que está pasando aquí Pero bueno Vamos, que a lo mejor soy yo A lo mejor soy yo Y estoy hablando demasiado Mira, si la siguiente partida Hay lag Pues... Que no se puede, tío A tal tiempo Ha ido antes que los personajes Cuando tiene que ir a la misma vez Si sigue habiendo lag todavía Voy a cambiar de wifi O intentar arreglarlo De alguna u otra forma Porque, bueno, tío Mira Te he dejado normal Porque... Es un nivel muy corto, tío Bueno, puede ser típico nivel troll competitivo Que en plan... Claro Hablí de contra jefes Hombre Claro Es que a ver Primero tienes que luchar contra jefes, ¿sabes? Y luego Por la tubería Bueno, yo no me conozco el nivel Así que te he ido normal Y eso Creo que soy Luigi, ¿no? Sí, sí, soy Luigi De haste Diga la meta Como... Uf Venga, pues ya sabéis Pero si soy Luigi Hay demasiado lag, tío ¿Cómo se puede jugar así? Dos mil años más tarde Ocupa café Llego a la meta con Super Mario Pero si soy toda Death Bueno, oye Es aceptable, es aceptable No es como la NASA Pero es aceptable No he seguido por el camino correcto Vale, yo me voy Y yo me largo de aquí, tío Ah, no, claro Era por ahí O no sé Es que, tío Cuando tienes que hacer algo Tienes que decidir, ¿sabes? Tienes que decidir a la primera ¿Esto qué es, tío? ¿What the fuck, tío? Está tan malo de la seta, ¿sabes? ¡Y ya está! ¡Y ya está! Mi 5-2 Vale Ah, claro Será un 5-2 Que habrá creado a él De, yo que sé Algún nivel o un mundo Que tendrá Vale Hostia el lag, tío Bueno, es aceptable Por lo que se ve Medio aceptable, digamos Bueno, aceptable, aceptable Vale, aquí no sé lo que hay Pero bueno No me voy a parar ahí Mira, una flor de fuego Pues mira, me sería Audi Ninguno la ha cogido Hostia Pues aquí a lo mejor no servía Mira, buena esa, cracks Y gracias a tu AD Pero... Mira, lo hago de la manera más difícil, ¿sabes? Mira, yo me voy Ya me voy aquí, tío No puedo contar más Toma ya Uy, no Casi, casi, casi muere Bueno, pues mira Ha muerto Vale, perfecto, perfecto Muy bien, ok Aquí cogemos una florecita de fuego ¿Sabes? Sí Vale Eh, mira, no Pues si no, nada Pues... Vamos, le hace eso, no Mira, bien, bien, bien Vale, aquí creo que tenía que ir Con Mario pequeño Pero como soy tonto ¿Sabes? Y yo no puedo, tío No puedo pasar Vale, yo creo que a lo mejor no hay que derrotarlo Sí, tío Sí Hay que derrotarlo Hay que derrotarlo, tío Claro, entonces Mira, ahí tiene la florecita de fuego ese, tío Pero yo quiero florecita de fuego, ¿sabes? Creo que no podemos otra vez Esto que no le doy otra persona No, venga rápido la llave No No, 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 no Vale, venga, corre, corre, corre Bueno, entra por la tubería Vale, vale Esto es Dale, písala Vale, vim, vim, vim Entraba, entraba, entraba Perfectísimo ¡Eh! Toma ya, chavales Toma Buah, tío No llega a ser por Porque lo he cogido, tío Lo he guay, gracias Lo digo, sé Porque le haya pisado la cabeza Y nada, tío Lo siento, a ver Lo siento, lo siento ¿Puedo poner yo Hice buena partida o algo, tío? Lo siento, tío Lo siento Pobrecito, tío Bueno, hay que ser más rápido Eh... Mira, te voy a poner un normal ¿Vale? Ni uno Ni el otro Normal Vale, japonés 100 coins 100 coins japonés, tío Es que de hecho no estaba ni Ni pensando en lo que estaba diciendo Porque es que al ver japonés digo Oye, oye, pues va bien, ¿eh? Va bien, va bien, va bien Adiós, mundo cruel Vale, aquí Monedas, ¿hay monedas aquí, tío? No, habrá monedas ahí, pero Claro, es que yo la seta me la pillo Pues mira, es que creo que había que coger todas las monedas No sé ¿No? ¿No decía nada de monedas? Ah, no, porque es verdad, no hay ninguna misión Ah, entonces no hay que coger ninguna moneda ni nada Joder, tío Vale, esto es un nivel de todo el rato Izquierda, vamos O sea, derecha, perdón Ay, tío El Luigi ha tenido que hacer algo con ellos, ¿eh? O sea, no sé, por lo que Este solo es por delante Ha llegado a la meta, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! No voy a llegar, tío Claro, estaba ahí, bro No he llegado, tío Maldito Luigi ¡Me vengaré! Digo, la meta es que recoger al menos Una moneda de 50 Una moneda de 50, ¿eh? 50 euros Bueno Monedas en Mario Vale, vale, vale Esto que es lo que va primero, ¿no? Mira, yo me voy al azul porque soy toda, ¿sabes? ¿Esto qué hacen, tío? ¿Se quedan ahí parados? ¿O qué? Sí, no sé lo que estamos haciendo Pero bueno, estamos haciendo esto normal Digamos, corre Bueno, tengo, me han tenido pulsado el botón de aquí para allá Bien, 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 bien Todo igual Ok Vale, esto por aquí Vale, me imagino que Luigi irá ahí por igual Pero bueno Venga, eso es, todo ad Venga, vamos Eso es, bien Hostia, tío, Luigi va muy adelantado, ¿eh? Eso es Venga, vamos Corre Venga, vamos por la puerta Ojo que vamos casi Vamos a los primeros, ¿no? ¿O no? No, tío, no vamos a los primeros Ahora acaban de pasar Bueno, sí, creo que sí vamos por los primeros No sé Vale, eso es Muy bien todo ¡WAHOO! Me encanta, tío, lo que hace Ah, tío, creo que hay que subir Bueno, podríamos haber subido por ahí Pero da igual Eso es, tío, que va muy adelantado, ¿eh? Muy adelantado Eso es, no Por el otro lado, por el otro lado Ok Oye, vamos Esto era de bien, ¿eh? Bueno, o sea El lag este Bueno, es medio aceptable Está bien Bueno, estaría mejor, la verdad Pero bueno No pasa, no pasa nada ¿Cómo qué? ¡No! Muy adelantado, ¿eh? O sea, no es por nada Si no, que están subiendo rápido esta gente Bueno Subiendo y bajando más bien Vale, vale Eso es ¡Todas, truco! Vamos para arriba Vale Ya sabéis que el lag no es por la capturadora Que es por el Por la conexión de internet entre los jugadores Y ya está Vamos, que no Que no es por la capturadora Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Porque yo tenga Vamos Porque si no, la cámara te va a ir al lag ¡Toma! Vale Eh No me digas, tío ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué me haces esto, tío? ¿Qué? Abandonado Hostia, ¿y quién era primero? ¡Toma! ¿Pero qué? ¿Pero qué haces, Luigi? ¿Qué haces? Es que no le echaba, no le daba la cabeza Se queda ahí, se queda ahí En plan, como que, eh Yo de ahí no paso Hostia, qué bueno, tío Es que bueno Pero vamos, que el tío se ha quedado ahí pensando Y dice Uf, ¿qué hago? ¿Llegaré? ¿Y antes que llegaré, no? Hostia, que ya ha cruzado la meta Oye, está partida así Oye, pues mira, tío Genial Porque esto te va a ver bien Y bueno, pues me temo que Al principio del vídeo Estábamos diciendo Vamos, o sea Tenemos que llegar al rango ese Tío 154 puntos O sea, me vas a decir tú Cómo vamos a llegar Ay, tío Bueno Eso se podría llegar rápido Haciendo muchísimas rachas Pero Me da a mí Que lo vamos a dejar para otro momento Y hasta, chavales Y pues nada Espero que os haya gustado Mucho, mucho Y de verdad Déjenle un like Y suscríbanse al canal Si queréis más Mario Maker Y ya sabéis Si queréis recomendarme Algún juego de Switch Algún juego de PC Que sea gratis Y todo Vamos Lo que Lo que Juego que vosotros queráis O me lo decís en los comentarios Y yo lo jugaré En directo en Twitch Y también en mi canal de YouTube En los vídeos Vamos En mi canal de YouTube Y pues nada chavales Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!